Hola, hoy vamos a hacer lomo para tostadas. En una cacerola con agua ponemos 2 ajos grandes, 10 pimientas, 6 cascaritas de jengibre y 3 hojitas de laurel. Y una vez que el agua soltó el hervor, le ponemos kilo y medio de lomo de puerco y una cucharada sopera de sal. Y lo dejamos hervir a fuego bajo durante 2 horas. Pasadas las 2 horas, ya con la carne bien suavecita, apagamos el fuego y la dejamos reposar un momento hasta que se enfríe un poco. Y una vez que se enfrió, retiramos el caldo y freímos la carne en manteca. Y una vez que la carne esté dorada, pues ya está lista y viene la parte difícil que es sacar la rebanada. Difícil considerando los cuchillos con filo de violín que tengo yo en mi casa. Pero si a ustedes les pasa lo mismo, no se preocupen. Esto lo dejan enfriar un poco, lo envuelven en un aluminio, lo meten en una bolsita de plástico y de ahí al refrigerador. Y una vez que ahí ya ha pasado toda la noche, al día siguiente ya congelado, es muy fácil hacer las rebanadas con cualquier cuchillo. Entonces, hacen sus rebanadas y a medio día ya tienen lista su carne para preparar sus tostadas. ¿Sale? Bye.